Tenemos una comisión que nos acompaña, que está compuesta por diferentes organizaciones sociales de San Víctor. Ellos vienen a hablar con nosotros a propósito de la rendición de cuentas del pasado viernes del síndico de esa comunidad, del síndico de ese municipio, el profesor Leonardo Estrella. Están con nosotros aquí en Estudios. Jesús Caraballo, también está el señor Rafael Antonio Guzmán, está de Yanira Ovalles con nosotros también. Edi Payans, Marisol López y Manuel Tineo. Están con nosotros aquí y van ellos a explicarnos algunas de sus inquietudes sobre esa rendición magistral de cuentas del pasado viernes. Buenas tardes. Muchas gracias y gracias a todo el equipo de Ascenso Sin Límite porque es importante que las personas, los ciudadanos, tengamos espacios donde decir de lo que hacen las autoridades. En definitiva, es solamente eso lo que queremos establecer en este momento. Estuvimos en la rendición de cuentas del viernes, asistimos como todo ciudadano y al escuchar todas las cosas que podemos ver con nuestros ojos que no son verdad, entonces reaccionamos ante ellas. O sea, pensar que el síndico de San Víctor, Leonardo Estrella, dice que recibió 38 millones de pesos durante un año y ver que ese dinero, él no justifica en qué lo gastó, sino que da un número general de este monto dividido. Por supuesto, como todos sabemos que el presupuesto se divide en un por ciento para una cosa, en un por ciento para otra, lógicamente es así. Pero se cumple ese por ciento allá, por lo menos ese por ciento se cumple lo que dice la ley. Tampoco sabemos si de verdad, porque en realidad tú no sabes, si tú ves educación y género, pero en qué se gasta en educación. Entonces, tú no sabes, nosotros como ciudadanos no sabemos si de verdad se está dando cumplimiento a ese presupuesto. Además, fue dicho sin cifras. No hay un compendio, no queda un compendio de esto, un resumen general, que se lo den físico. No, para nada. Además, ni siquiera dijo montos de decir que de 38 millones de pesos, tú sencillamente tienes cuatro guardados, pero no dices, en definitiva, que gastaste 50 mil, por ejemplo. Él dijo que pintó las canchas, por ejemplo, dos canchas. ¿Cuánto gastó en esas canchas que pintó? Ahí están solamente divididos montos del presupuesto, fondos destinados a una cosa, pero de verdad los utilizaron en eso. Entonces, cuando vemos los caminos vecinales de San Víctor, cuando vemos que no hay una obra importante en el municipio, entonces no sabemos en qué lo gastó y él no lo dijo. Ahí es que estamos medio chocando con él, porque debió decir en esa rendición de cuentas, mira, esa es la calle del Romero, debería ser los rieles, debería ser la entrada que desahogue a San Víctor cuando hay cualquier cosa. Pero, ¿cómo tú vas a pasar por ahí? ¿Cómo podemos pasar por ahí? Mira, eso es hierba, eso está cuando bajan las aguas, eso se llena de toda la basura que pasa por ahí. Entonces, tú te pones a pensar en qué se gasta el dinero, en qué se ha gastado todo ese dinero. Miren, la basura, eso es basura que está frente a la gallera, a la calle principal, que es la gallera de nuestro municipio. O sea, ahí tú puedes ver un vertedero improvisado que ellos sencillamente no han tenido cosa de quitarlo y está a la vista de todos nosotros. Pero por ley está el libre acceso a la información pública. Ustedes han hecho la solicitud formal al ayuntamiento para que le entregue los documentos de todos, una lista de ingresos y egresos del ayuntamiento de San Víctor. Hasta el momento no había esa oficina. Él dijo el viernes que está disponible. ¿Pero cómo que no había si eso es por ley? ¿Pero cómo que no había si eso lo manda la ley? Eso no es si él quiere ni si un alcalde quiere o no. Eso lo dicta la ley y está escrita ahí. Y cuando un alcalde cualquiera se juramenta, jura cumplir esa ley que está ahí. Pero de lo real a lo real hay mucho espacio. Entonces, tú te das cuenta de que este tipo de cosas que nosotros vemos, que deberían ser caminos transitables. Ya nosotros San Víctor no está a la altura de tener ese tipo de cosas. Ahí estamos mirando una de las calles principales llegando al ayuntamiento de San Víctor. La parte donde él solamente asfaltaron, no que asfaltaron, le echaron un material de grava y quemaron a un kilómetro, dice, pero son como 300 metros. Ahí estamos viendo un trabajo de la pasada gestión de Blanco Almanza, donde esos son unos badernes y contenedes que están ahí y están totalmente dañados en este momento. Mira, el síndico tuvo la poca delicadeza de mostrar cosas que él no había hecho. O sea, y ahí nos encontró de frente porque nosotros que estuvimos en otra administración, pudimos ver, presentó en la cuestión cultural la banda de música, la escuela de pintura, que aunque ellos la han mantenido, la han mantenimiento, eso ya el mantenimiento lo que cuesta, no han comprado un instrumento más. Entonces eso es algo que nosotros estuvimos ahí, que nosotros lo creamos y que él se los está atribuyendo. Así como se atribuyó unas casitas que construyó el INVI, maravilloso que a estos ciudadanos de San Víctor se les haya construido esa casa, pero no entran dentro del presupuesto de San Víctor porque la hizo el centro central. Así como también dijo, todo era que va a ser, todo que va a ser, las aguas, el año pasado fuertes aguas tuvimos entre octubre y noviembre, ¿cierto? Pero no es posible que tú a ley de un año digas que no pudiste hacer nada porque esas aguas se impidieron. ¿Y la sala capitular qué dice? Porque los regidores están para fiscalizar, ese es su trabajo principal, fiscalizar en qué se invierten los ingresos y los egresos. ¿Qué dice la sala capitular ante esta situación? No hemos tenido respuesta, o sea, ellos se han quedado mudos, por eso nosotros queremos también que hagan ese papel que nosotros queremos hacer indebidamente quizás, o por lo menos la partecita de nosotros como sociedad civil, de que también lo hagan los regidores quienes administran eso. Mira, nosotros tenemos la nómina y sabemos que el porcentaje, viendo el cálculo, es más de un 50% que se establece, que hay ahí cuando la ley establece un 30. Aquí, vamos a pasarle el micrófono a Jesús Carabajo. Vamos a ver, adelante. Bueno, nosotros como comunitarios, nos hemos chocado con la realidad de que nuestro maestro, de muchos tiempos, que yo pasé por sus manos en la escuela básica y en la media, muy buen maestro, pero como síndico se ha quemado, se chicharró. Como síndico se chicharró, Nicolás. De los sublimes a los ridículos. Fíjate, nos invitan el viernes a la rendición de cuentos, y no de cuentos, oye, qué fábula. Usted sabe que nosotros vamos a invitar al profesor Estrella. Sí, sí, sí. Por lo menos lo vamos a invitar, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque nosotros no nos quedamos solo con una cara de la información. No, no, no. Estamos escuchando su cara. Y esta misma tarde comenzamos a hacer los contactos para ver cómo podemos invitar al profesor Estrella y escuchar la otra cara de la información. Sí, para que él explique a dónde quedan tirados esos 34 millones. Ahora, yo supongo que sería que él los cambió, los 34 millones en monedas de apesos, y las regó por los caminos. Eso fue lo único que ha hecho, porque la entrada de nosotros, el Romero, que es muy famoso, yo quisiera que ustedes vean qué material le echaron. En un barrio, el material de residuo, cuando en las plantas procesan el material caliente, que lo que sobra lo botan. Eso fue lo que le echaron. Y con el agua que cayó, un día de estos, se fue todo. Y que cualquiera se rompe un pie en un hoyo de esos. Ahora que, a buena hora que venga el maestro, para que le diga al otro maestro y alumno, qué es lo que está haciendo con el dinero de nuestras comunidades. Oye, hasta las comunidades de San Víctor, eso da pena. Es más que el que las ve, se pone a gritar. Ahí lo voy a dejar. Me tengo el teléfono del Profesor Estrella, 809-309-0460, que entra directo. Atención al Profesor Estrella de San Víctor. Ya estoy haciendo el contacto con usted. No nos entra su teléfono. Vamos a agradecer que, pues, si nos pueden llamar, o al asesor, el equipo del Profesor Estrella, que queremos contactarle, queremos hablar, para invitarle a este programa Accesos Sin Límites y Conocer, entonces, la otra cara de los que estamos conociendo y de los que este sector de residentes moradores de San Víctor nos están presentando aquí en Accesos. Pero, si ustedes mismos me pueden ayudar, si ver si fue que el Profesor cambió el teléfono, pues le agradecería que me lo puedan facilitar. Llamarle al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento también. ¿Cuál es el número del Ayuntamiento de allá? EPRS, EPRS, EPRS. Bueno, nosotros nos gusta la cosa. 809-823-0399. Pues, sigue Luis Fernando Guzmán. Estoy llamando a San Víctor. Mire, nosotros estamos, las organizaciones allá, comenzamos un proceso, un proceso con el sitio. Fuimos los primeros que, en conjunto, estuvimos allá cuando tomó, hizo la toma de posesión. Le dijimos, mire, aquí estamos como organización. Estas son las obras prioritarias, las demandas. Le depositamos un documento, ¿verdad? Hasta ahora no ha dado respuesta. ¿A ninguna de las? No, no. 35 millones de pesos. Y es lo que dice que lo ha invertido en pinturas y algunos bacheitos. Algunas entradas que ustedes van, que yo les invito a que vayan, ¿verdad? Ustedes van a ver allá. Fue en conjunto con Obras Públicas. O sea, que Obras Públicas le dio el material, le dio los volteos, hizo varias casas que él presentó, la hizo el INVI, tiene el nombre de INVI, que no fue tampoco el Ayuntamiento. Con las lluvias. Ahora nosotros, a partir de la rendición de cuentos, que es que nosotros le hemos llamado, comenzamos un proceso, un proceso, ¿verdad? Para nosotros pedirle a la sala... Capitular. No, no, a la sala capitular, porque tampoco nos ha dado respuesta. Nosotros hemos solicitado varias veces turno para que nos dejen ir allá y hasta ahora nos han dado la respuesta. Nosotros vamos a la Liga Municipal a que le hagan monitoreo a la sindicatura del Ayuntamiento de San Víctor. Porque necesitamos un proceso, no vamos a dejar que los síndicos sigan pasando por el municipio de San Víctor y hagan con el dinero y los recursos del pueblo lo que ellos entienden. Le dijimos eso mismo al profesor. Profesor, hágalo bien, porque si no será sometido a la acción de la justicia. Hasta el día de hoy, nosotros fuimos invitados a la rendición de cuentos. Oye, y no nos dieron ni siquiera un papel. Mira, esas son las obras que nosotros hemos hecho y estos son los montos. Comprado un camión. Y el camión no se sabe cuánto costó hasta el día de hoy. Un camión compactador de basura. Tenemos informaciones extras oficiales que no queremos decirlo porque estamos en un proceso de investigación. Cuando ya tengamos todos a manos nosotros, entonces vamos a proceder donde tengamos que ir. Porque basta de corrupción y basta de impunidad en este país. Bueno, finalmente, ¿cuál es el plan de acción de todos ustedes como grupos de organizaciones sociales? Con este caso, con esta situación que se ha presentado, ¿cuál es el plan de acción a seguir ahora de parte de ustedes? Bueno, nos fallaron un poquito las informaciones que queremos que el público y que ellos mismos vean la parte, aunque deben conocer, de cuál es la situación real. Y en base a la situación real. Nosotros definitivamente sabemos que es un gobierno municipal que está ahí, que no pretendemos otra cosa más que cumpla con sus funciones, pero a cada comunidad está la comunidad, por ejemplo, ahí de los Dionisio, que han ido a reclamar incluso en vía de protesta que se le arreglen sus caminos y no lo han hecho. Que se hagan esas obras. Le vamos a ir dando seguimiento a cada una de las obras. El dinero de los trabajadores que trabajamos en la anterior gestión, el síndico se ha negado a pagarlo, pese a que dijo en la rendición de cuenta de que había un millón de pesos que los recibió, lo dijo él, y lo escuchamos todos, y no ha querido darlo. Se pegó de algo que no sé de dónde se ampara para decir que solamente se lo iba a dar una parte y dice que se lo va a dar, pero en definitiva no nos lo ha dado. Entonces nosotros vamos a darle seguimiento a todo esto. Vinimos aquí, vamos a iniciar una lucha constante de todo esto. Vamos a ir a la sala capitular y vamos a escuchar, queremos escuchar de él, en realidad en qué gastó el dinero y un plan que haya para el próximo presupuesto, en qué se van a seguir gastando los dineros del pueblo de San Víctor. Bueno, los mantenemos, los invitamos a que se mantengan atentos a que nosotros vamos a invitar al profesor Leonardo Estrella a que venga, que responda sobre todo esto que ustedes están planteando aquí. Muy bien, muy bien. que también de su versión ha pasado, por qué ha pasado, qué falta por pasar, qué él promete, qué se va a hacer y qué no, aquí en este programa Excesos Sin Límites. Finalmente. Nicolás, yo quiero decirle que nosotros somos un municipio con 27 mil habitantes y que nosotros no contamos ni siquiera con una funeraria que pensábamos que eso era lo primero que en San Vito iba a hacer para que cuando a uno se le muere una persona no tengan que trasladarlo a San Vito a velarlo y de moca llevarlo hacia San Vito de nuevo, que es una tragedia. También queremos decirle que ahí hay un presupuesto participativo para las organizaciones y que en ningún momento las organizaciones la han tomado en cuenta para convocarlas a reunirse para que ese dinero del presupuesto participativo sea un grupo de organizaciones que digan en qué se va a invertir en las obras prioritarias que necesita San Vito porque no tenemos absolutamente nada en San Vito. Ninguno de los caminos vecinales sirve. En San Vito solamente tenemos pote de luz pintado, un boulevard pintado. Solamente se habla de pintura en San Vito, pero queremos más allá de pintura, acciones concretas, que San Vito no sea un municipio arrabalizado como en este momento. Y también decirle a nuestro querido síndico, San Vito no comprende desde el cuartel hasta el ayuntamiento, que ahí se encuentran el Cuper, el Catelo, 21, el Manguito, la Chicharra. son tantos sectores donde no llega la voz del síndico que demandamos de que esas comunidades también sean tomadas en cuenta para el próximo presupuesto que llegue en el año 2018. Bueno, gracias a ustedes por tomarnos como canal para hacer llegar esta denuncia general de lo que se está haciendo en la comunidad de San Vito. Y de esta rendición de cuentas que aparentemente no hayan las expectativas. ¿Rendición de qué? La gente se quedaba sorprendida así, decían que, pero ¿qué es? Porque tú sabes que los montos hasta nos engañan. Si hubiera habido montos, la gente quizá calculándolo y sumando se hubiera podido confundir, pero ni siquiera eso nos dieron la oportunidad. Gracias a ustedes. No fue eso, es solamente decir y justificarse de las tantas que no ha hecho. O sea, el boulevard él dice que lo va a hacer después. Dijo que la calle, la lluvia la ha dañado, que la va a hacer después. Entonces, ¿cuándo es? ¿Para cuándo? ¿Con discurso de campaña? ¿Para cuándo? ¿Quedan tres años más de gobierno? Sí, pero se fue uno con 38 millones en los bolsillos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y seguimos nosotros en Accesos sin Límites.